Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este Pleno Extraordinario y Urgente, con la justificación de la urgencia. Bueno, el Pleno Ordinario no se ha podido celebrar porque el secretario oficial del Ayuntamiento está de vacaciones, la secretaria accidental está de baja. Entonces, en ese trámite hemos tenido que solicitar a función pública la habilitación de otro secretario accidental, donde más o menos han tardado una semana en respondernos y por eso hemos convocado con el consenso de los portavoces del Partido Popular y el Partido Socialista que este Pleno se convierta en extraordinario y urgente. Y también porque por la necesidad, hay diversos asuntos que son urgentes de tramitar y no podíamos esperar mucho más tiempo para convocar o esperar al Pleno Ordinario y juntar todos estos expedientes al Ordinario de julio. Le voy a pasar la palabra al compañero Artemi. Sí, buenos días, señora presidenta. En relación a la urgencia de esta asociación plenaria, como bien dices, ha sido consensuada con, en este caso, conmigo como portavoz del Partido Socialista. Ahora, si bien es cierto que la idea inicial que teníamos es que se iban a traer los expedientes que habían sido dictaminados para el Pleno Ordinario. Yo voy a votar a favor de la urgencia, porque así lo hablamos telefónicamente, pero con el mismo anuncio que voy a pedir que se queden sobre la mesa. Los dos expedientes relativos a la liquidación del servicio de recogida de residuos, porque son expedientes que se nos han hecho llegar ayer a las cuatro de la tarde, mil y pico páginas. Yo creo que son suficientemente importantes como para que sean dictaminados por una comisión informativa, que es donde se debe informar. Anuncio que incluso si quisieran convocar otro Pleno Ordinario solo para este asunto, en el que al menos estuvieran las comisiones informativas, contarán con el voto a favor del Partido Socialista. Pero lo dicho, consideramos que mil y tantas páginas en una tarde, en un expediente tan delicado como el que nos ocupa, lo dicho. Vamos a solicitar que se quede sobre la mesa, pero vamos a votar a favor de la urgencia para el resto de los asuntos. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. Entendemos que la convocatoria urgente y extraordinaria está justificada, teniendo en cuenta que este Pleno se ha retrasado por los motivos ya conocidos, pero no menos cierto, como dice el compañero Artemis, es que en las últimas horas se han añadido tres nuevos asuntos, el concerniente a la supresión de la tarifa urbana en el sector del taxi, asunto este que forma parte también de nuestras peticiones a este Pleno, y otros dos asuntos relativos a la liquidación del contrato de recogida de basura y una modificación presupuestaria para hacer frente al gasto, que se han añadido, como bien comentan, sin dictaminarse previamente cómo hubiese sido pertinente. Entonces, nosotros, no obstante, por la premura que requieren estos dos últimos expedientes y, bueno, como digo, por el conocimiento del sector del taxi, pues no nos vamos a oponer a la urgencia. Vamos a votar a favor, votos a favor de la urgencia del Pleno. Muy bien. Vamos a empezar con el primer punto del orden del día, propuesta para aprobar con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Resolución, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se recoge en el anexo al presente acuerdo y que es poner al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días. Muy bien. ¿Y el don Artemi? Sí, en relación a este expediente lo que se viene es a plasmar una resolución o una moción que se presentó en este Pleno que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos presentes en la sesión plenaria, con el voto a favor también, por tanto, del Partido Socialista y por ello vamos a votar a favor de este asunto porque estamos de acuerdo con lo que ya en su día se debatió y expusimos los argumentos en ese momento en el debate de la moción que origina esta modificación de la ordenanza fiscal. Muchas gracias. Don Michael. Sí, en diciembre de 2019, con aquella primera modificación de esta ordenanza, dejamos claro a través de la presentación de alegaciones la necesidad de incorporar estas bonificaciones. Sin embargo, en aquel momento sí fueron rechazadas. Con posteriores modificaciones, pues no cesamos en el empeño y volvimos a incidir en ella, siendo en el pasado Pleno de enero, cuando la moción del Partido Popular para implementar bonificaciones a este impuesto fue aprobada por todos los grupos políticos de este Pleno. Hoy ese compromiso se materializa con una nueva modificación de esta ordenanza fiscal que esta vez, pues sí recoge parte de las bonificaciones que llevamos años demandando. Con la inclusión de estas bonificaciones que han sido propuestas, como digo, por el Partido Popular, no gana el Partido Popular, no gana, entendemos tampoco, el grupo de gobierno, ganan los ciudadanos de este municipio. Porque con esta aprobación de bonificaciones al Impuesto sobre Construcciones y Obras, pues se van a ver beneficiadas con una bonificación del 90% del impuesto a aquellas familias que por sus necesidades de favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de su vivienda se vean obligados a acometer obras de adaptación de las mismas. Y por otra parte, además, van a estar bonificadas con un 95% del impuesto a aquellas construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Por nuestra parte, yo agradezco que se cumplan los compromisos adquiridos en este Pleno y muestro, por supuesto, la satisfacción de que las iniciativas y la labor del Partido Popular en la oposición pues estén contribuyendo positivamente en el día a día de los vecinos de MOA. Muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. Pues, como decía el compañero, bonificamos el INCIO, el Impuesto de Construcciones, en un 95% para la instalación de placas horarias en todas las edificaciones, no solo en viviendas, que decía la moción, y también hemos llegado a ese máximo del 95% que permitiera la ley. También, como decía, el 90% para las mejoras de las viviendas y edificaciones que necesiten adaptación de accesibilidad. Por mi parte, nada más. Esta es una aprobación inicial y esperamos que tenga un transcurso normal y lógico y se convierta prácticamente ya en definitiva. ¿Algo más que añadir? ¿Algo más que añadir? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? Muy bien. Siguiente punto del orden del día. Propuesta para inadmitir las alegaciones presentadas por don Francisco Michael y aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de la Ruta Regaleza Urbana. Propuesta de resolución. Primero, inadmitir las alegaciones presentadas por don Francisco Michael Santana Araña en representación del Partido Popular de Mogán mediante escrito con registro de entrada 2022-8182 del 14 de junio de 2022 por los motivos expuestos en el fundamento jurídico cuarto del presente informe. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 28 de abril de 2022 y publicado en el Politico Oficial de la Provincia de Las Palmas número 54 del 6 de mayo del 22. Publicar en el Politico Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en la unión al texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Sí, en este caso se trata la aprobación definitiva de una modificación en la ordenanza, como ha dicho el secretario, que regula el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ordenanza o modificación que ya se trajo a aprobación inicial en la cual desde el Partido Socialista, como viene siendo habitual, votamos, tuvimos un voto de abstención para un mayor análisis y reservarnos el derecho a la presentación de alegaciones en el periodo establecido al efecto. Analizado el expediente y viendo que prácticamente lo que se hacía era adaptar el texto a la normativa y a las resoluciones judiciales que han habido en los últimos años, desde el Partido Socialista hemos optado por no presentar alegaciones en el periodo al efecto y votaremos a favor del expediente que se trae hoy para aprobación definitiva. Muy bien. ¿Don Michael? Sí, como se refleja en el expediente, esta propuesta de modificación da respuesta a la necesidad, como ya han dicho, de dar cumplimiento con el Real Decreto 26-2021, en el que se adapta el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales respecto a este impuesto del que estamos hablando. Y, por ende, la orden a los ayuntamientos para que modifiquen sus ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de ese Real Decreto. Nosotros queríamos ir más allá y con la modificación propuesta extendíamos, queríamos extender estas bonificaciones para aquellos supuestos de sucesiones por mortis causa de manera genérica para todos los beneficiarios cuando se tratara de viviendas habituales. Por ello, habíamos presentado en la aprobación inicial de esta modificación una moción encaminada a solicitar esa bonificación genérica de este impuesto en un 95% en principio, y moción que retiramos de su debate, como recordarán, puesto que nos emplazaron a presentar las mismas a través de alegaciones. Alegaciones que no han sido admitidas, como era de prever, tal y como se desprende del informe técnico que acompaña este expediente por no guardar relación con el objeto de la presente modificación. Por tanto, tal y como hicimos con la ordenanza de licio, hemos presentado la moción, una moción para este fin, que lo que persigue, como digo, es que se vuelva a iniciar una nueva modificación de esta ordenanza, que en ese caso, en caso de ser aprobada, sí permitiría la inclusión de supuestos de bonificaciones. Dicho esto, y en lo que respecta al objeto de la modificación que se aprueba definitivamente en el día de hoy, pues mostramos nuestra conformidad. Don Ernesto, ¿algo que añadir? Nada, reseñar un poco más que lo que han aportado las intervenciones de los compañeros. Como decía, se aprueba de manera definitiva, adaptando las exigencias del cambio normativo para que propicien una modificación en el cálculo de la base imponible, añadiendo dos posibilidades entre las que el contribuyente puede elegir su opción más beneficiosa e incluso llegando a no tener que pagar este impuesto si no hubiese incremento en el valor de la vivienda. Y añadir también que añade la bonificación, la exención para las víctimas de violencia de género. Cuando congratularnos de que esta ordenanza pues ya también esté de manera definitiva aprobada. Muy bien, ¿algo más que añadir? Venga, vamos a someter votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar el plan de medidas antifraude para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. La propuesta es la siguiente. Aprobación del plan de medidas antifraude para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia y dar traslado del acuerdo plenario a la Secretaría del Estado de Turismo a la Consejería de Turismo y de Industria del Gobierno de Canarias. Y dar traslado también al Comité Antifraude de forma telemática y la publicación de las medidas adoptadas en la web municipal. Muchas gracias, don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogadán somos conscientes de que en los últimos años, por las causas que todos conocemos, pues hemos sufrido una recesión económica que ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad. Recesión económica que, por suerte, ha tenido respuesta de los gobiernos que han tenido competencias al efecto, en este caso el gobierno de España, que ha sido capaz de articular una serie de medidas y de captación de recursos para poder combatir los efectos justamente de esta crisis ocasionado tanto por la COVID como ahora con posterioridad por la guerra de Ucrania. El acuerdo que se trae hoy a pleno viene a ratificar este trabajo realizado por el Gobierno de España, en el cual, de los fondos europeos, el municipio de Mogadán, como consta en el propio expediente, se le destinarán en torno a 7.410.000 euros de este plan de recuperación, transformación y resiliencia que viene a combatir estos efectos de la crisis. Para poder acceder a estos fondos, es preceptivo aprobar este plan de medidas antifraude que se trae hoy a pleno y, como no puede ser de otra forma, desde el Partido Socialista votaremos a favor de este plan que se trae a pleno y esperamos y hacemos especial hincapié en que sea de estricto cumplimiento por los regidores, en este caso, de la Corporación del Ayuntamiento de Mogadán. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, como bien dicen, este asunto busca dar cumplimiento a esa obligatoriedad de disponer de un plan de medidas antifraude y la composición del comité antifraude para, como bien dicen, poder recibir las transferencias por las cuales este ayuntamiento ha sido beneficiario a través de estos fondos que se recogen en este plan. Por nuestra parte, conformes con la propuesta. Muy bien, pues bueno, este es el segundo plan que el Ayuntamiento va a aprobar. Ya el primero fue el EDUCI en la anterior legislatura con fondos europeos donde se recibió cerca de 5 millones de euros. Por tanto, tenemos experiencia en fondos europeos y, sobre todo, en los planes de medidas antifraude. Si bien es cierto que, como bien han dicho en los argumentos de los portavoces, este proyecto ha sido aprobado en una comisión bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Por cierto, con 4 millones de euros, pero si bien es cierto, este proyecto fue aprobado sobre el mes de diciembre-enero con la guerra de Ucrania. Esta alcaldesa tuvo la posibilidad el otro día en Madrid de estar con la ministra de Turismo y con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Y bueno, es necesario trasladar a los portavoces y a todos los que nos están escuchando y así se lo manifesté. Incluso están trabajando ya los técnicos en volver a redefinir el proyecto. ¿Por qué? Porque los 15 ejes que presentamos con 7,4 millones de euros, pues con la inflación que cada día es mayor con la subida de precios de las materias primas, en general, todos estamos viendo afectados por obra pública, necesitamos redefinir los ejes. Es decir, a lo mejor, lo que le decía yo a la ministra y a la consejera, es o nos dan más dinero para suplir esta inflación en los costes en cuanto a materias y a construcción, porque eran parte de este plan, va destinado a obra pública, o nos dejan redefinir los ejes con el mismo dinero. Entonces, bueno, parece ser que lo están estudiando, no solo para Mogán, Mogán fue el que dio la iniciativa, pero para todos, porque al final todos los ayuntamientos nos estamos viendo en la misma tesitura y, bueno, simplemente quería aclarar esta situación, ¿vale?, que, bueno, todavía se está trabajando, es necesaria la aprobación de este plan para incorporar estos fondos, pero si bien es cierto que tenemos que volver a redefinir los ejes junto con el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, por lo que les acabo de comentar. ¿Algo más que añadir? Venga, vamos a votar a favor, a votación, votos a favor. Muy bien. Seguimos con el siguiente punto del orden del día, propuesta para resolver las reclamaciones y aprobar definitivamente el expediente de modificación presupuestaria 12 barra 2022 en la modalidad de transferencias de crédito de piso. La siguiente, desestimar la reclamación presentada por Nueva Canaria en lo relativo a la falta de acreditación de imposibilidad de demora del gasto. Aprobar definitivamente la mencionada modificación presupuestaria en la modalidad de transferencias de crédito en los términos que fue inicialmente aprobada en la sesión plenaria del 28 de abril del presente año. Muy bien. Don Artemi. Desde el PSOE de MOAN, como ya comentamos en el pleno de aprobación inicial de esta modificación presupuestaria, hemos sido especialmente críticos con la gestión presupuestaria de esta administración en esta legislatura y hemos puesto siempre hincapié en la necesidad de cuidar y tener muy claro la utilización de los remanentes de tesorería a la hora de hacer modificaciones presupuestarias porque no debieran destinarse a gastos que son corrientes en la administración. No obstante, esta modificación que nos ocupa, como ya dijimos también en la aprobación inicial, se trata de una reestructuración, vamos a llamarlo así, de los fondos que estaban presupuestados para este ejercicio económico, dando de baja una serie de gastos que la corporación consideraba que no iban a ser necesarios en el presupuesto para poder complementar una serie de gastos que no estaban previstos y era necesaria la adaptación de los gastos adicionales. Por eso, en su momento, dijimos que no nos íbamos a poner, votamos abstención en el pleno de aprobación inicial y ahora llegamos al momento de la aprobación definitiva en el cual el posicionamiento del Partido Socialista va a ser el mismo. Vemos que no se utilizan remanentes de tesorería, sino que se cambian importes de unas partidas a otras. Vemos que está dentro o consideramos que está dentro de la capacidad de autoorganización y presupuestación que tiene la corporación y también no nos vamos a poner a que se apruebe esta modificación presupuestaria, sino que nuestro voto será abstención. No obstante, y en relación a lo manifestado en la votación de la urgencia en este pleno, se traen dos expedientes a este pleno precisamente para la liquidación del servicio de recogida de residuos y queremos manifestarlo porque justamente una de las partidas que se daba de baja en esta modificación presupuestaria que nos ocupa ahora, tiene vinculación directa con una partida que con posterioridad, si al final no se deja sobre la mesa, se traerá debate en este pleno que justamente lo que pretende es dotar de más crédito a ese ámbito de presupuesto, todo lo que se destina a la prestación de los servicios esenciales, o sea, en la modificación que ahora vamos a aprobar definitivamente, se dijo que no iba a ser falta ese dinero en ese ámbito de gasto y sin embargo hoy se trae un expediente a pleno o se pretende traer un expediente a pleno en el que se dice todo lo contrario, lo dicho, dentro de la crítica que siempre hemos realizado desde el Partido Socialista a la gestión económica de esta administración, pero como el que nos ocupa ahora es el expediente que tenemos sobre la mesa, pues nuestro voto ratificamos que será abstención porque no se utilizan remanentes para financiar gastos corrientes de la administración. Muchas gracias, don Artemi, don Michael. Sí, teniendo en cuenta que los informes de los respectivos técnicos pues acreditan que las diferentes transferencias de crédito pues no afectan a los servicios donde se producen esas bajas, pues no tenemos en principio objeción al respecto y tal como manifestamos y también compartimos criterios con el Partido Socialista en esa aprobación inicial y como hemos hecho también con otras modificaciones presupuestarias vamos a dejar a criterio del grupo de gobierno tomar esta decisión. Muchas gracias, don Ernesto. Decíamos en la aprobación inicial que se dota el presupuesto con esta modificación para gastos como los de asesoramiento jurídico, incremento del gasto de combustibles que todos sabemos cómo ha subido y diversas aplicaciones informáticas básicas para el normal desarrollo de la administración. Además, pues la mayoría de estos gastos son imposibles de calcular de manera más exacta al aprobar el presupuesto y eso conllevaba ahora un incremento de estas partidas visto el transcurso del ejercicio. El crédito viene de otras partidas que ya sabemos de estas alturas que tienen un presupuesto que no se va a gastar completamente y de ahí este trámite. Congratularnos, como decía, de la aprobación definitiva independientemente de que esto tenga que ser por motivo de alegaciones que solo pretenden dilatar la aprobación del expediente y la gestión de los servicios de este ayuntamiento pero con ello contábamos y ahora por fin está debidamente aprobado. ¿Algo más que añadir? Compañeros, ¿algo más? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Continuamos con el siguiente punto. Propuesta para establecer como modelo de gestión directa del servicio de asesoría jurídica tributaria recaudatoria y concursal mediante una sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública. La propuesta que se trae es la siguiente. Aprobar la forma de gestión directa del servicio público de asesoría jurídica en materia tributaria recaudatoria y concursal mediante una sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública así como dar traslado del acuerdo adoptado a la entidad mercantil municipal MOAN Gestión Municipal SLU a los efectos oportunos. Muy bien. Don Artén. Sí, el expediente que nos ocupa desde el Partido Socialista de MOAN consideramos que lo que vienen a regularizar una situación que ya se estaba produciendo en esta administración cabe recordar que en este caso el portavoz que les habla en la legislatura pasada fue presidente de la empresa municipal MOAN Gestión y se tuvo que lidiar con estas incidencias de tener que representar a la corporación aquellos litigios que se producían en materia tributaria se venía realizando de forma ordinaria se venían pagando estos servicios a través del ayuntamiento por considerar que no eran justamente aspectos dentro de la recaudación sino en este caso corresponden a la parte ejecutiva de todo lo que es la tramitación recaudatoria se le viene a dar forma a un gasto que ya se venía desarrollando en el propio expediente se hace mención de que se cuenta en la empresa municipal con un letrado de una grandísima experiencia en relación a este tipo de litigios que la intención por lo que pone en el propio expediente es mantenerlo e incorporar un apoyo para poder garantizar la relevación el relevo generacional cuando esta persona tenga que jubilarse por lo tanto yo como portavoz del partido socialista considero que es un expediente que va a votar o que va a beneficiar al normal desarrollo de la actividad de la corporación que va en pro del interés general y por eso lo votaremos a favor del PSOE de Mogán Muchas gracias Don Michael Sí, también estamos conformes más teniendo en cuenta que Mogán gestión pues tiene sobrada acredita su bueno su lo que es su su acción en la recaudación municipal y es la encargada entre otras cuestiones pues de la cobranza y la gestión recaudatoria de los impuestos tributos tasas multas precios públicos bueno en defensa la defensa de estos expedientes entendemos que es la la administración pues bueno la empresa local la que mejor puede llevar a cabo pues estas funciones y vamos a vamos a apoyar el expediente Muchas gracias Don Ernesto Pues nada poco más que añadir regularizamos un servicio que es el de asesoría jurídica en materia tributaria que está dando hasta ahora la empresa municipal de gestión que tenía encomendada otras tareas pero no esta y lo venía haciendo pues sin regularizar como hacemos hoy desde hace 27 años y nada hemos como tantos otros expedientes pues sido nosotros los que tenemos que poner orden también en este asunto más que añadir vamos a someter a votación votos a favor muy bien seguimos con el siguiente punto del orden del día aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 19 barra 2022 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de crédito la propuesta es la siguiente primero aprobar la declaración de gasto de 3.180.154.47 euros en concepto de revisión de precios del contrato 92 GSP01 servicio público de recogida domiciliaria de basura como gasto necesario y urgente segundo considerar recursos efectivamente disponibles para financiar los nuevos y mayores gastos para operaciones corrientes que expresamente se han declarado necesarios y urgentes en el punto anterior los procedentes de operaciones de créditos que ceden conjuntamente las condiciones del artículo 177.5 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobar inicialmente el expediente número 19 barra 2022 de modificación del presupuesto general del justo ayuntamiento de mogam mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos que se financiará por un lado por importe de 1.547.000 euros mediante el remanente de tesorería para gastos generales y por otro lado por la cuantía de 1.637.674.22 euros a través de los recursos excepcionales procedentes de operaciones de créditos a los que se hace referencia en el artículo 177.5 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales siéndole las aplicaciones presupuestarias a incrementar las que se recogen en el cuadro y por los importes ahí mencionados así como exponer al público el acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia en el tablón de anuncios municipal por un plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones que estimen convenientes ante el pleno la disponibilidad de los créditos modificados por la parte financiada por las operaciones de crédito quedará evidentemente condicionada a la efectiva concertación de dicha operación señora presidenta antes de iniciar el debate de este asunto había una petición en el punto primero de este pleno de dejar solo la mesa para un interior y un mejor análisis tanto de este expediente como el siguiente incluso con la mano tendida del PSOE de Mogande si hubiera que convocar un pleno extraordinario y urgente simplemente con las clasiativas comisiones informativas queremos saber cuál va a ser el procedimiento si lo dejan solo la mesa para un mejor estudio tanto de este como el siguiente expediente ¿cuánto tiempo vas a necesitar para estudiarlo? lo que estoy solicitando es que se convoquen las comisiones informativas que es donde se puede explicar cuando ustedes quieran convocar las comisiones informativas para explicar las convocaremos de forma extraordinaria urgente también si, si es lo que estoy la mano que estoy tendiendo a la votación las convocamos después del pleno de este pleno cuando ustedes quieran lo hacemos así no, pero bueno vamos a hacer las cosas vamos a hacerlo así vamos a hablar sobre la mesa después de este pleno convocamos las comisiones informativas y después podemos convocar bueno, lo estudian y miramos cuando convocamos el pleno extraordinario urgente para pasar mañana o algo pero intentar liquidarlo lo más rápido posible vale ¿algo más que añadir? no vale vamos a retirarlo después convocamos una vez terminado este pleno la comisión extraordinaria urgente las comisiones informativas vale ¿les parece bien? y aprovechamos el día sí vamos a dejar sobre la mesa claro vamos a votar sobre la mesa votos a favor de dejarlo sobre la mesa venga perfecto seguimos con el siguiente punto del orden del día propuesta a ver estamos en el 7 el 8 propuesta para la liquidación previa revisión de precios del contrato es lo mismo ¿no? es lo mismo venga vamos a someter a votación dejarlo sobre la mesa el punto 8 también para después mirarlo a la comisión informativa votos a favor seguimos propuesta para iniciar los trámites para la supresión de las tarifas urbanas autotaxis ¿este también lo solicitamos? este rapidito en este caso como dije en el punto 1 del debate de la urgencia consideramos que el expediente de la supresión de las tarifas urbanas autotaxis no tiene tanta complejidad y viene a responder básicamente a una petición de los colectivos no tenemos objeción a ese debate este asunto muy bien vamos a este punto propuesta para iniciar los trámites para la supresión de la tarifa urbana de autotaxis en el municipio de Mogam iniciar los trámites para la supresión de la tarifa urbana T1 aplicable al servicio público de autotaxis en el municipio de Mogam y la consiguiente aplicación de la tarifa interurbana T3 en todos los servicios de taxi que discurran dentro de los límites físicos y geográficos del municipio o en su defecto su incremento hasta equipararlas con la actual tarifa interurbana T3 con carácter previo a la emisión del informe correspondiente por el pleno y posterior remisión del expediente de la consejería de turismo industria y comercio del gobierno de Canarias requerir a la corporativa de autotaxis de Mogam para que se salen los defectos en su solicitud don Aptemi si en este caso en este expediente como acabo de comentar se trata básicamente de dar respuesta a una petición que han hecho desde los principales colectivos que representan a los taxistas de nuestro municipio básicamente lo que vienen a pedir es que se suprima una de las tarifas y se equipare a la tarifa interurbana la tarifa 3 por supuesto han sido un colectivo que han sido duramente castigados también durante la pandemia por la más que notoria falta de afluencia de turistas a nuestro municipio yo creo que no viene de más volver a hacerles un quiño y estimar estas pretensiones no obstante manifestar que se trata de una aprobación inicial que como ayuntamiento como corporación como administración pública tenemos que velar también porque lo que es un servicio público de transporte como el que nos ocupa pues no solo se haga en base a las pretensiones de aquellos que prestan el servicio sino también en base a las necesidades de quienes tienen que utilizar este servicio por eso digo que al ser la aprobación inicial lo que si espero es que se articulen los mecanismos de negociación pertinentes para que el acuerdo definitivo no sea dañoso o no dañe los intereses de ninguna de las dos partes que en este caso van a ser afectadas reitero el voto del partido socialista en este caso va a ser a favor muchas gracias don Michael si igualmente el partido popular ya manifestado en reiteradas ocasiones y tras mantener encuentros con el sector su total respaldo a la intención de llevar a cabo una revisión de tarifas para que puedan ajustarse a la realidad económica actual y de hecho tanto en anteriores plenos como en este mismo habíamos formulado una iniciativa para conocer el estado en el que se encontraba esta demanda del sector por nuestra parte nuestro total apoyo a que salga adelante don Víctor buenos días tras la solicitud de la cooperativa Autotaxi de Mogán a este ayuntamiento en el que se solicita la supresión de la tarifa 1 tarifa urbana y habilitando para ello la aplicación de la tarifa interurbana tarifa 3 para todos los servicios en fecha de 29 de junio de 2022 este concejal empieza el expediente de supresión de la tarifa 1 en el municipio de Mogán ya con el informe técnico y jurídico iniciamos el primer paso para la supresión de la tarifa 1 si se han leído el informe jurídico es un trámite largo ¿vale? porque también intervino en otras administraciones ¿algo más que añadir? ¿no? ¿me sometemos a votación? ¿votos a favor? vale seguimos propuesta para incluir en el orden del día la moción del Partido Popular para que se inicie una nueva modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana ruralía sometemos la Michael para que leas la moción si el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan dichos terrenos y que se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos este impuesto ha estado sometido a una gran controversia desde los distintos pronunciamientos judiciales que lo han ido cuestionando y matizando durante los últimos años sin embargo las adaptaciones a la normativa legal que lo sustenta promovidas por las cortes han dado a los ayuntamientos pues garantías en su continuidad lo que nos permite como corporación local repensar algunos de los aspectos contenidos en la ordenanza fiscal correspondiente de nuestro municipio la vigente ordenanza fiscal de este tributo en el ayuntamiento de Mogán no recoge hasta el momento bonificación del impuesto de las transmisiones de terrenos por causas de muerte a favor de los descendientes heredar una propiedad no debería suponer una carga económica adicional cuando sobre ese inmueble ya se ha tributado durante toda gran parte de su existencia ya que se seguirá tributando sobre ese bien y sobre todo se ha tributado durante toda la vida del propietario original heredar no es una transacción comercial no es realizar un negocio y no debería ser una opción sino un derecho libre de grandes cargas añadidas empujar a los herederos a vender por no poder afrontar las cargas económicas en modo impuestos y tributos que reciben de esa herencia puede llegar a suponer que tengan que renunciar a esas viviendas o esas herencias en sí muchos ayuntamientos de España han entendido hace ya tiempo este razonamiento y han establecido una bonificación en la grupalía por las causas de sucesión mortis causa en un 95% sin poner limitaciones de valor catastral cuando se trata de la vivienda habitual creemos que es el momento de adoptar este modelo en nuestro municipio y que el ayuntamiento de Mogán está en condiciones de mejorar de forma notable las cualidades de bonificación y condicionantes que establece actualmente en el impuesto de plusvalía por todo ello el grupo municipal el grupo municipal popular en este municipio eleva pleno de la corporación pues la adopción del siguiente acuerdo y es que se inicia en el presente año una nueva modificación de esta ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para que se establezca una bonificación en principio hemos propuesto del 95% al impuesto de la grupalía por sucesión mortis causa cuando se trate de vivienda habitual en definitiva y en resumen lo que perseguimos es que se bonifique en un porcentaje en torno al 95% o aquel que sea asumible por este ayuntamiento para estos supuestos y confiamos pues que esta moción pues sea considerada por el pleno como digo para valorar la posibilidad de aplicarla en lo que resta de año don artemi si desde el partido socialista somos conscientes del discurso que hace el partido popular en este caso en relación a la bajada de impuestos en este caso un impuesto como el de las de las grupalías por supuesto que somos somos sensibles con las realidades que se han manifestado de aquellas familias que tienen que llegar incluso a la venta de las propiedades heredadas para poder hacer la declaración de herederos pero también hay que ser responsables la administración pública tenemos que ser responsables porque no deja de ser el cobro de los impuestos que se hacen en base a la legalidad y a lo que establece la normativa en vigente no dejan de ser el sustento del estado de nuestro estado de bienestar para poder financiar el gasto público por supuesto que hay que tener herramientas para recaudar los fondos que después serán destinados a paliar las necesidades de la ciudadanía una vez dicho esto o sea apelando a la responsabilidad que debemos tener como administración pública no es menos cierto que el caso en cuestión es flagrante el tema de las sucesiones y se plantea en este caso una bonificación del 95% cuando se trata de vivienda habitual que ya sesga mucho limita mucho los casos en los que se debe aplicar desde el Partido Socialista vamos a votar a favor de esta moción pero también instamos en caso de que se inicie la modificación de la ordenanza fiscal correspondiente y instamos a los servicios de recaudación de este ayuntamiento a que hagan una valoración de cuánto supondría esta modificación presupuestaria también adelantamos al compañero del Partido Popular que se realice esta modificación en ejercicio en corriente va a ser prácticamente imposible porque habría que ser una modificación presupuestaria paralela no obstante no nos desmarcamos de que se apruebe pues para ejercicio futuro siempre y cuando el análisis o el estudio económico que se haga de esta modificación no dé a entender que es dolosa para el esencial cumplimiento de los servicios básicos del ayuntamiento de Mogán pero no obstante al tratarse de una moción y por supuesto compartimos la idoneidad o podemos llegar a compartir la idoneidad de una parte del argumento expresado por el Partido Popular desde el Partido Socialista lo vamos a votar a favor bueno pues nosotros suscribimos prácticamente el argumentario del compañero Artemi vamos a votar a favor pero siempre y cuando los servicios responsables de valorarlo como así hicimos en el ICIO valoren que va a afectar a las arcas municipales y en base a esa valoración pues lo traeremos a pleno ¿vale? venga ¿algo más algo más que añadir? venga sometemos a votación votos a favor propuesta para incluir en orden del día la moción del Partido Popular para la mejor y adaptación de las instalaciones de la cancha deportiva el complejo deportivo David Jiménez Silva don Michael sí el patinaje artístico es una modalidad deportiva sobradamente implantada en nuestro municipio y de hecho en la actualidad el club de patinaje artístico ARES cuenta aproximadamente con unos 150 alumnas y alumnos lo que evidencia pues el continuo auge de este deporte en Mogán para su práctica deportiva en principio se hace uso de la cancha multiuso del complejo deportivo David Jiménez Silva en la que se realizan entrenamientos y exhibiciones compartiendo las instalaciones con la práctica de otras modalidades deportivas tales como el baloncesto el fútbol sala y lo que implica pues la presencia de canastas y porterías que suponen un evidente peligro para la seguridad de las alumnas y alumnos que practican en el patinaje artístico evidentemente la construcción de un pabellón deportivo multiuso pondría solución pues a las carencias en materia de instalaciones deportivas en esta en la zona de Arquineguín pero siendo realistas estamos ante un proyecto a largo plazo para este municipio y si no que me corrija la señora alcaldesa y mientras pues bueno es preciso entendemos ofrecer alternativas a la práctica segura de este deporte además cuando el club de patinaje que hace uso de estas instalaciones le corresponde organizar eventos oficiales se ven obligados en algunas circunstancias a desplazarse a otros municipios como San Bartolomé o Santa Lucía de Tirajana y además pagar por el uso de esas instalaciones la homologación de esta instalación permitiría no solo cumplir con las exigencias en materia de seguridad para la práctica deportiva sino incrementar también las posibilidades de rendimiento para su uso deportivo pudiendo albergar como digo competiciones insulares provinciales o regionales en ese proyecto entendemos que serían los técnicos los que deberán establecer las actuaciones necesarias si es posible pues la renovación del pavimento del graderío de los accesos dotación de vestuarios y aseos entre otras así como una solución arquitectónica de techado compatible con la cimentación existente por ello nuestra propuesta de acuerdo es que se inicie pues cuando sea posible en el menor tiempo posible la contratación de la redacción de un proyecto para la mejora y adaptación de esta cancha deportiva como digo situada en el complejo deportivo David Jiménez Silva para su uso como pista de patinaje artístico así como otras modalidades deportivas que sean compatibles muy bien don Artemi si en el asunto que nos ocupa estamos también de acuerdo con la moción que presenta el partido popular en este caso pero el depresor de Mogán queríamos presentar en el amparo del artículo 108 6 del ROM una enmienda parcial en este caso de no sé si sería adición de sustitución básicamente lo que pretendemos es que en la parte resolutiva de esta moción el encargo del proyecto no se reduzca simplemente a la cancha que está en el complejo deportivo David Jiménez Silva sino que se hagan en todas aquellas canchas en las que se practica el patinaje en nuestro municipio somos conscientes de que justamente aquí en el pueblo de Mogán en la cancha que se encuentra debajo de las instalaciones del cementerio en este caso se practica también habitualmente el patinaje la enmienda parcial de adición lo que vendría a hacer es modificar la propuesta de acuerdo para que se ponga que la contratación de la redacción de un proyecto para la mejora y adaptación de las canchas deportivas para su uso como pista de patinaje artístico y otras modalidades deportivas compatibles esa es la propuesta de adición o la enmienda parcial de adición que presentamos desde el Partido Socialista el resto de la moción estamos por supuesto a favor de que se tramite muchas gracias alcaldesa muy buenos días a todos es evidente que su presencia en el festival el pasado 24 de julio por primera vez en los últimos siete años ha causado efectos don Michael pero al mismo tiempo déjeme lamentar que va usted a destiempo y además genera tristeza al tener que hablar a día de hoy no solo de la instalación de una carpa o la descentación de una determinada instalación sino que a día de hoy no pudiésemos estar disfrutando de las instalaciones que los deportistas y los diferentes clubes del municipio deberían estar disfrutando con esto voy a hacer un breve histórico para que usted vea por qué hablo de este destiempo y es que nosotros desde el año 2020 ya llevamos trabajando no en esta actuación que precisamente presenta usted a través de la moción sino en la orden de desarrollar o de elaborar un proyecto para la producción de arquitectura de un nuevo pavillón en el complejo deportivo de Jiménez Silva le presento el oficio presentado para dar la orden de este servicio que fue el 5 de noviembre del 2020 aquí tiene el oficio don Michael como nosotros ya desde hace dos años llevamos trabajando para incrementar esas instalaciones cuando usted manifiesta que efectivamente en Arguineguín hay carencias de las mismas había que preguntarse por qué pasa esto cuando ustedes estuvieron 12 años en el gobierno el redactor del proyecto presenta este proyecto el 19 de marzo del 2021 por parte de los técnicos y el concejal de obras se solicita una serie de modificaciones concretamente el 13 de julio y definitivamente se presenta el proyecto y estando de acuerdo todos los técnicos el 16 de septiembre del 2021 aquí le dejo la fecha de la presentación del proyecto y me permito el lujo de traer la memoria del proyecto solamente las primeras páginas y la última puesto que como bien entenderá el proyecto en sí contenía 1.400 páginas y evidentemente no las iba a imprimir y traer aquí in situ como bien conocen y todos saben los vecinos hace muy poquito los titulares de los terrenos donde queríamos proyectar ese primer pabellón ha solicitado una cuantía a la administración por ser los titulares de dichos terrenos y valga la redundancia causa que ajenas a nuestra voluntad ha impedido que ese trabajo que estábamos haciendo desde el año 2020 pues pudiese salir a la luz todo esto ha supuesto pues un tropiezo para este proyecto del pabellón en el complejo deportivo de Jiménez Silva pero no necesitan el empeño y gracias al esfuerzo también de la alcaldesa ya se está elaborando ya se está trabajando en un segundo proyecto de hecho en el pleno anterior se trajo una modificación que correspondía al segundo periodo de información pública relativa al expediente de urbanismo 2019-021 sobre la modificación menor de las normas subsidiarias del polígono 18 SAU Loma de Pino Seco donde en todas las cosas esta modificación es lo que permitiría era la proyección de este pabellón en la zona de Pino Seco todo se ha dicho con el voto en contra del Partido Socialista de Mogán como decía lamentar que todo esto llegue a destiempo y con respecto a lo que usted solicita y esto es un ejemplo más de que llegan tarde es que lo que usted solicita ya está hecho y aquí lo tiene el proyecto de la carpa de la pista multiuso del complejo David Jiménez Silva y otras actuaciones también en el complejo deportivo ¿qué quiero decir con todo esto? que parece dar la sensación como bien comentaba usted en otro punto del orden del pleno que ni gana CIUCA ni gana el Partido Popular ni gana el Partido Socialista sino quien gana son los vecinos en este caso da la sensación de que no quiere usted que gane el club de patinaje sino lo que quiere es ayudarse a sí mismo y a su grupo de gobierno y más situándonos en las fechas en las que ya estamos y además de estar hablando de un club que como usted manifiesta dice que está suficientemente implantado también le recuerdo y no sé si usted recuerda el club Gadiun Mogán este es el club de gimnasia rítmica que estuvo implantado en Mogán desde el año 2005 a 2010 donde tenían más de 100 licencias federativas y tuvieron que dar de baja al club e irse al municipio vecino porque no podían desarrollar su disciplina deportiva en este caso a la gimnasia rítmica porque carecían de instalaciones acordes a la práctica de a la práctica de su disciplina a día de hoy este club cosecha multitud de medidades nacionales las últimas notas de prensa hablan de su broche de oro en la temporada actual donde han sumado más de 7 medallas en Campeonatos de España y además ascensos de categoría por lo tanto no solo manifestar que tenemos ese proyecto de la adecuación de la pista multiuso del complejo David Mignes Silva sino que seguimos trabajando para el futuro pabellón que se merece en nuestro municipio de Mogán y no a largo plazo como usted manifiesta señor Maico sino que vamos más adelantado de lo que usted se piensa muchísimas gracias don Artemi si en relación a la intervención del concejal de deporte del ayuntamiento de Mogán está claro que que aquí no solo no solo el partido popular que está en modo campaña se ve sino todo lo contrario la moción lo que viene es atender una mano yo creo que aquí no hay no hay ninguna ningún ataque yo por lo menos desde la lectura de la misma no he encontrado ningún ataque a la administración es más es más de ser un ataque sería que se estuvieran atacando ellos mismos por la gestión que hicieron como bien sabe o bien ha dicho el concejal de deporte durante los 12 años nada más lejos de la realidad lo que sí diferente es el tono está claro que el tono es diferente de unas formaciones políticas y otras la crispación está claro que en este salón plenario en esta sesión plenaria con la unanimidad unanimidad prácticamente en la adopción de los acuerdos está claro que quien pone la crispación queda evidentemente de manifiesto el concejal de deporte dice que ya existe un anteproyecto creo que lo conocía para la instalación de carpas en la cancha del complejo David Jiménez Silva también la enmienda que presentábamos del Partido Socialista es que ese proyecto se hiciera extensivo a las diferentes canchas en las que se practica el patinaje no sé si para esas también hay un proyecto si así fuera no queda más que felicitarnos aquí no se trata de tirarnos nada en cara sino una moción que plantean los compañeros del Partido Popular en este caso que es beneficiosa porque es beneficiosa sin buscar culpables es beneficiosa para el municipio podemos hacer dos cosas o crispar y tirarnos los trastos a la cabeza o buscar consenso e intentar si ya está hecho este proyecto se lo informa al Partido Popular yo creo que quien van a salir beneficiados a fin de cuentas son aquellos que practiquen patinaje reitero el posicionamiento o el planteamiento que hice en mi primera intervención yo creo que es positivo si existe proyecto que se diga en este salón plenario y yo creo que entonces no habría necesidad de votar la moción si no existe proyecto tanto para el complejo de Jiménez Silva como para el resto de canchas yo creo que nada perdemos con aprobar esta moción que nos deja de ser una declaración de intenciones de la corporación municipal no, el proyecto ya está está presentado incluso en el Instituto de Insular Deporte que le toca a usted moverlo don Artemi sí, preguntaba por el proyecto de la cancha en este caso yo le estoy contestando por la cancha motivo de la moción decía que cuando manifestaba que era conocido del proyecto saben que es lo que se está haciendo y saben que mi postura ya no solo para este proyecto que vamos a intentar que se incorpore en la próxima modificación presupuestaria del Instituto de Insular Deporte sino también para el pabellón para el que supuestamente yo estoy en contra de ese pabellón y sin embargo se está moviendo para recibir la financiación de las administraciones superiores por lo tanto crispar podemos crispar todo lo que queramos pero yo creo que en el momento que estamos de la vida política la ciudadanía lo menos que quiere es crispación lo que quiere es consenso y que cada uno plantee sus propuestas y que sean los ciudadanos los que decidan bueno yo creo que más que crispar son posiciones es el debate normal cada uno hace su posicionamiento pero crispar era lo que teníamos todo el día aquí insultos pataletas pero yo creo que bueno que el debate es bueno que cada uno se posicione como lo considere siempre con respeto y con moderación como estamos haciendo hasta ahora Luis algo más que añadir si no cierra el compañero Michael no simplemente manifestar que crispación ninguna simplemente yo un histórico de lo que vamos haciendo nosotros en materia que se trae hoy a pleno que es decir los pasos que hemos ido dando según la necesidad que hemos ido palpando respecto a los servicios deportivos es cierto que estamos caminando en un tiempo en este caso cuando hablo del año 2020 en la mitad de tiempo de lo que llevamos prácticamente de las dos legislaturas y lo que quería manifestar entre otras cosas es ese histórico crispación ninguna todo lo que he dicho está contrastado y es evidente hay clubes deportivos que han tenido que mudarse o desarrollar su actividad en otro municipio y me consta de primera mano y además son manifestaciones que me ha hecho directamente la directora de ese club que por la situación en infraestructuras que tenían en ese momento en las instalaciones de Mogán tuvieron que decidir tomar esa decisión pero crispación ninguna ahora que lo tomen o lo entiendan de otra manera ya eso es una cuestión meramente personal y que usted ha percibido directamente don Artemis evidentemente claro que hay que sumar yo simplemente he dicho que lo que traen hoy a pleno y esa suma que quieren realizar para el beneficio de los clubes ya la tenemos nosotros aquí en mesa es lo único que quería decirle que ya estábamos trabajando en ello que no estamos de brazos cruzados y vuelvo a manifestar que crispación ninguna y si he ofendido a alguien pues mi disculpa desde aquí pero no era mi intención muchísimas gracias evidentemente compañero no ha sido el tono adecuado entendemos por nuestra parte también no queremos aquí dar leña ni mucho menos ni tampoco presumido oportunismo político en ningún caso nos hemos reunido con un club deportivo de este municipio previamente a la celebración de ese festival al que usted dice que hemos acudido por primera vez y hemos recogido las demandas de un club de los padres de su directivo y los hemos traído en modo propuesta a este salón de pleno sin ningún otro tipo de ánimo y evidentemente conozco la modificación de las normas de Pino Seco del polígono que usted ha hecho referencia conozco las intenciones del grupo de gobierno de construir un pabellón multibusos es que en la propia moción lo he reflejado que eso daría respuesta pues a esa carencia que actualmente tenemos pero si es verdad que planteaba con esta moción pues tomar la iniciativa en adecuar esta instalación y dotarla de las de las infraestructuras como eran los aseos los vestuarios etcétera de tal manera que cuando se celebren ahí pues exhibiciones o lo que sea pues se pueda hacer un uso adecuado de esta instalación y oiga usted ha venido aquí a atacar al Partido Popular como siempre continuamente hace yo creo que elecciones en materia deportiva el Partido Popular en cuanto a instalaciones por lo menos déjeme usted que le diga a la justa porque el Partido Popular en los años de gobierno en este municipio ejecutó tres tres zonas tres complejos deportivos en este municipio que usted conoce perfectamente y que a día de hoy están en pleno rendimiento como es Playa de Mogán con sus pistas de pade lo que es el Valle de Mogán con su piscina y lo que es el complejo deportivo David Jiménez Silva yo creo que en ese sentido pedir responsabilidad al Partido Popular la justa yo no tengo ningún problema en que se añada la enmienda que el compañero Artemi ha propuesto y que también se incluya la cancha de Mogán si es bien cierto que nos hemos centrado en esta de Arguineguín porque es donde se están desarrollando mayoritariamente pues lo que son las exhibiciones y los actos y bueno si existe ya un proyecto un anteproyecto y ya está presentado pues enhorabuena ahora habrá que luchar para que esto se lleve a cabo y se ejecute que es lo que realmente quieren los padres ¿no? porque volvemos el proyecto quieras o no el proyecto del pavillo multiuso se va a dilatar a lo largo de los años y mientras habrá que tomar algún tipo de decisión al respecto gracias eso es lo que hemos hecho sí así es venga vamos a a votar la incorporación de la enmienda de don Artemi de todas maneras decir que ya el compañero Luis está con el compañero Ernesto porque nosotros tenemos una carpa en posición del municipio donde justamente esa carpa no no pudo ser para la cancha de Arguineguín pero ya se está mirando a ver si puede computar para aquí para ver si una parte de la cancha se puede utilizar esa carpa que ya la tenemos en posición solo habría que comprar la lona entonces en eso ya también se está trabajando pero por eso como ya estamos trabajando y como vamos todos de la mano vamos a someter si queremos modificar el acuerdo no hacemos lo que dice incorporamos la enmienda como ya estamos haciendo todos por un lado y por otro estamos remando a la misma vez en el mismo en el mismo camino vamos a meter la enmienda de Artemi y aprobamos y ya está venga vamos a votación votos a favor de incorporar la enmienda de Artemi venga votos a favor de la moción muy bien seguimos con el siguiente punto del orden del día parte del control y fiscalización dar cuenta de los decretos dictados desde el 31 de mayo al 27 de junio de 2022 número 2524 barra 2022 al 3033 barra 2022 en concreto el decreto 2810 barra 2022 designación como alcalde occidental a Juan Ernesto Hernández Cruz durante los días 21 al 27 de junio de 2022 dar cuenta de las actas de junta de gobierno local de fecha 10 de fecha 10 17 26 31 de mayo 8 10 y 15 de junio de 2022 ruegos y preguntas el compañero Artemi simplemente tengo una iniciativa la pregunta es cortita en el pleno pasado ordinario del mes de mayo se incluyó un expediente relativo a la modificación menor de las normas subsidiarias del polígono 18 SAO Loma de Pino Seco la pregunta es concisa permite la normativa urbanística en vigor es decir la vigente en el momento de iniciar los trámites de la modificación menor mencionada permite esa normativa la construcción de vivienda VPO en el polígono 18 SAO Loma Pino Seco don Michael si bueno ya realmente las dos preguntas que había presentado el partido popular son extemporáneas por este retraso del pleno una hacía referencia al estado de esta actualización de tarifas del taxi que hoy concretamente hemos traído entiendo que se da ya por respondida y la otra versaba sobre el cierre de la playa de Mogán el pasado miércoles 29 nos gustaría conocer los motivos de ese cierre y bueno las incidencias como es el estado ahora mismo del agua y bueno las correspondientes analíticas que se están realizando y demás las analíticas son diarias el cierre fue por un incumplimiento de parámetros de calidad de agua de baño que bueno prácticamente la playa estuvo cerrada durante 24 horas y se abrió pero bueno como han visto la trayectoria a lo largo de la costa de Mogán las analíticas se hacen diariamente la inspección de sanidad del gobierno de Canarias siempre está vigilante como no puede ser de otra manera y bueno se hacen análisis nosotros hacemos contra análisis por parte del ayuntamiento de Mogán y bueno una vez es por reboso en este caso concreto la depuradora y el emisario las analíticas que se hicieron dieron ok y bueno fue unas horas que hubieron ahí que después se volvió a la normalidad pero vamos básicamente lo que me dicen de los servicios públicos compañeros es el incumplimiento de parámetros de calidad del agua pero vamos que ya está totalmente normalizada se miró primero la depuradora el emisario por si acaso y dieron ok las analíticas muchas veces como dicen los servicios públicos un poco misterioso como una analítica en un tiempo concreto te da negativo para cerrar la playa y a las 12 horas después ya está perfectamente y se puede abrir la playa muchas veces ni siquiera ellos saben realmente cuál puede ser la clave en ese aspecto de la analítica pero bueno afortunadamente se recuperan las playas rápido en el litoral cualquier de todas maneras cualquier duda te puedes dirigir a los compañeros de servicios públicos don Artemi tiene que estar aprobado el plan parcial de la loma de Pino Seco de forma definitiva para que entre en vigor y dar licencia para construir viviendas de protección oficial muchas gracias levantamos la sesión y a continuación convocamos la comisión extraordinaria urgente muchísimas gracias buen día